¿Sabías que el vinagre de sidra de manzana adicional de usarse para aderezos de ensalada sirve para desintoxicar el cuerpo? Vas a añadir 8 onzas de agua a temperatura ambiente, media cucharada de vinagre de sidra de manzana goya, media cucharada de miel goya y una cucharada de jugo de limón goya. Mezclar y tomar todas las mañanas en ayunas y opcional puedes tomarlo antes de cada comida. Esta bebida te va a ayudar a desintoxicar el colon ayudándote con una buena digestión. Equilibra la alcalinidad del cuerpo ayudando a eliminar la acidez y estimula la eliminación de toxinas de todo el cuerpo, evitando enfermedades y mejorando la salud en general. Y ahora con los ejercicios te recomiendo comenzar a incorporar los spider lunges en donde harás una plancha y mantendrás tus brazos y espaldas rectas y comenzarás a llevar las piernas los más cercanos a los brazos alternadamente. Vas a hacer 3 sets de 12 a 15 repeticiones. Si es goya, tiene que ser bueno.